Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora le encanta la gasolina Dame más gasolina